Shakira arribó este jueves a la ciudad de Toluca en un avión privado de 20 plazas a las 3 de la tarde. La colombiana descendió de este jet. Al ver a la prensa, saludó sonriente. Feliz, feliz de regresar hasta ahora a los conciertos de Guadalajara, en Monterrey. Fueron fantásticos, tuve momentos muy mágicos y bueno, estoy segura que... ¿Cómo va tu relación con Fernando de la Rúa? Antonio se llama. Muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, ya los estaba extrañando mucho. ¿Para cuándo te casas? La mangosta no me da tiempo todavía. Después de la breve entrevista, al salir de un hangar particular, Televisa Espectáculos siguió a la cantante colombiana. Con estas imágenes de mi compañero camarógrafo Roberto Reyes, vemos cómo saluda a la prensa que la siguió hasta llegar a un hotel sobre la avenida Reforma. Eso sí, nunca quiso bajar la ventanilla trasera, pero al menos ya se portó un poco más accesible con la prensa mexicana. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. Hay que recordar que ella no es sangrona, lo que pasa es que los que golpearon fueron los de seguridad del hotel, porque uno no se puede meter, pero tampoco es para... Es linda Shakira, ¿no? Además, ni quien quiera tener una noche con Shakira, ¿por qué le hacen tanto de jamón? Uy, sí, menos tú. Oye, María Luisa, ¿cuántas camionetas habremos contado que iban ahí? Iban cinco y luego los que se van juntando de prensa, policía y que todo, se parece ahí hasta la visita del Papa. Es de familia grande, Shakira, viaja con su mamá, su tía, su prima. Por primera vez está viajando con toda su familia y viene a todo el agua. Es que les gusta mucho México. Sí, la verdad sí. Por cierto, tiene muchas camionetas. Sí, sí les gusta. Hoy es el concierto, ¿eh? Hasta los cachorritos. No se lo pueden perder, porque sí va a estar muy padre y ya mañana les tendremos aquí todos los detalles de cómo estuvo el concierto de Shakira y cómo se comportaron, porque todavía lo siguen siguiendo. Hoy y mañana. Sí, ¿verdad? Pues va a estar hoy y mañana, ¿no? Son dos. Hoy y mañana en el Foro Sol. Le mandamos un beso a Shakira, que seguramente nos estará viendo. Seguramente. Es muy a gusto, seguramente no se puede perder nuestro programa. Claro que no, después nada más está esperando hoy para después irse a ensayar al Foro Sol. Al check-in.